En calidad de ciudadano, el historiador Miguel Rosales interpuso una demanda ante la Fiscalía en contra del alcalde Miguel Pereira por haber violado la Ley de Patrimonio Cultural del municipio. A tempranas horas de este jueves, el ciudadano e historiador Miguel Ángel Rosales se presentó al edificio público fiscal para interponer una demanda en contra del alcalde del municipio de San Miguel, Miguel Pereira. El señor alcalde municipal está violando la Ley de Protección al Patrimonio Cultural al construir una sala de violaciones en un conjunto histórico, ¿verdad? Por lo tanto, eso incurre en una violación al derecho natural de todo ser humano, que es un derecho a la cultura. El asunto es grave y preocupante, señala el historiador, ya que se está violentando el patrimonio cultural con la construcción de la sala de violaciones en ese lugar, que es parte del centro histórico de la ciudad de San Miguel, así también la tala de los árboles centenarios. Estoy interponiendo la demanda porque es un gasto innecesario lo de la funeraria, porque no se puede estar desperdiciando nuestros impuestos en crear una funeraria en frente de un cementerio ya colapsado. Y segundo, en esa parte del conjunto histórico donde está construyendo, destruyó árboles y los árboles son parte del patrimonio paisajista del parque del cementerio, ¿verdad? Y segundo, lo único que se podía ahí construir era el antiguo modelo que tenía el parque, que era una especie de parqueo con árboles. Eso es lo que la ley permite. Por lo tanto, el señor alcalde está violando la ley de protección al patrimonio cultural salvadoreño. Es bien lamentable porque en el año 2014 el parque se protegió con los votos del FMLN y ahora son ellos los que quieren destruir el parque, ¿verdad? Y es un patrimonio inmaterial, cultural, escultórico, urbanístico, paisajista. Este es un sitio que aparentemente es irrelevante, pero tiene una historia de la poca que hoy en día existe y que unos cuantos conocen sobre el municipio. Lo que es el parque del cementerio fue construido en 1875 por el alcalde Roberto Bado. El terreno fue comprado por Leandro Aparicio en 40 dólares con 20 centavos, ¿verdad? Es un patrimonio mortuorio, ahí fue cementerio, ¿verdad? Es un campo santo, por lo que hay que respetarlo. Ahí es un conjunto histórico donde está el segundo obelisco de San Miguel, el busto Francisco Gavidia, que fue conmemorativo cuando San Miguel cumplió 400 años de haber obtenido el título de ciudad, ¿verdad? Está el árbol nacional del Salvador y está el árbol representativo de la cultura lenca, que es el árbol de Conacaste. Y está el árbol representativo de la cultura maya, que es el árbol de Ceiba, ¿verdad? Por lo tanto, es un patrimonio paisajista que se ha destruido. Es por ello que el ciudadano Miguel Rosales exige al Edil Miguel Pereira parar la construcción y tomar medidas para reparar el daño que se ha hecho al patrimonio histórico-cultural de los migueleños. Asimismo, hace el llamado a la Secretaría de Cultura a que tome acción ante estos hechos. Hago un llamado a la Secretaría de Cultura que pare inmediatamente esa construcción porque está violando los derechos del pueblo salvadoreño y esto quiero especificar que no es una demanda en sí en contra del señor alcalde, sino una demanda a favor del pueblo, porque nosotros tenemos derecho a identidad, a cultura y no permitiremos que un joven que ha tenido la oportunidad de gobernar una ciudad de 400 años la esté destruyendo por su desconocimiento histórico. De no parar la construcción, tras la demanda, Miguel Rosales ha dicho que iniciará la recolección de firmas para demostrar al alcalde que no es una persona que muestra el descontento, sino la población de San Miguel. El canciller de la República, Hugo Martínez, viajará en los próximos días con una comisión legislativa a los Estados Unidos, donde se reunirá con autoridades y congresistas de ese país para tratar los temas del TPS y la acción diferida conocida como DACA, recientemente eliminada por los Estados Unidos. DACA beneficiaba a miles de estudiantes de origen salvadoreño llegados en la infancia al país norteamericano. La próxima semana, diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores viajarán a Washington, Estados Unidos, junto al canciller de la República, Hugo Martínez, como parte de los esfuerzos que hace El Salvador para que el gobierno norteamericano pueda ampliar el estatus de protección temporal, conocido como TPS, para casi 200 mil salvadoreños. Es parte de la misión de la Asamblea Legislativa, precisamente para ir a abogar por nuestros compatriotas, como lo hemos hecho durante los nueve años de gobierno. La Comisión de Diputados y el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, aprovecharán el viaje para tocar también el programa de acción diferida para unos casi 40 mil salvadoreños, conocido como DACA, recientemente suspendido por los Estados Unidos. Hay seis meses después de que el presidente Trump firmó el decreto para que se haga el cabildo de lobby o todo el trabajo que tenemos que hacer. Como lo repito, nosotros vamos de manera institucional, hemos hecho esta conferencia en la Asamblea Legislativa, no en nuestro partido, porque la misión que va es institucional, no política. Los diputados del FMLN que forman parte de la delegación que partirá a Washington esperan que este viaje no tenga ninguna vinculación política, ya que también son parte de la Comisión de Diputados de Arena. Andan algunas voces disonantes diciendo que porque nosotros apoyamos a Venezuela se ha hecho esto. Yo creo que hay que ser responsables con el país. Esto es una decisión soberana que ha tomado el presidente Donald Trump. Digamos, ellos tienen sus leyes, nosotros las nuestras. Y por supuesto que está en manos del Congreso en este momento. Arena se desliga completamente de la postura del FMLN y del gobierno en relación a su apoyo al narcorregimen de Nicolás Maduro. Ahí nosotros no los acompañamos, nos desvinculamos y le exigimos al gobierno a reconsiderar esa postura que está dañando la buena imagen y el buen nombre de nuestro país. Independientemente de este debate político entre legisladores del FMLN y Arena, el propósito del viaje a los Estados Unidos es velar por los compatriotas que han tenido beneficios migratorios en los Estados Unidos como el TPS y DACA. En la Asamblea Legislativa, Francisco Godoy, TVO Noticias. Un estudiante que supuestamente había sido becado por el programa de becas que promueve la comuna de San Miguel tuvo que dejar sus estudios superiores debido a que la alcaldía, presidida por Miguel Pereira, no ha cancelado las cuotas desde inicio de año. Obtener una beca sin duda es un sueño para muchos jóvenes de escasos recursos económicos, quienes ven a través de esta ayuda la oportunidad para poder continuar con sus estudios académicos. Sin embargo, este sueño ha sido truncado para un estudiante, quien era beneficiado con el programa denominado Beca Joven, que promueve la comuna de San Miguel, pero que debido a la falta de pago no ha podido continuar con sus estudios. Ellos se tardaron en activar la beca de la alcaldía. Entonces, a la hora de inscribir, por los dos meses que ellos se tardaron en activarla, me tocaba pagar a mí la mora de los dos meses, más la mensualidad de los dos meses normales y la matrícula, me salía casi 200 dólares. Entonces, de 60 dólares que yo iba a pagar para la matrícula, se me elevó hasta casi 200 dólares. Entonces, para los demás universitarios que tienen mejores recursos económicos, tal vez se les ha facilitado pagarlos, pero el verdadero pobre, que es el que más necesita esta beca de la alcaldía, pues es el que más se le dificulta. Así como el joven afectado, hay más estudiantes, quienes han tenido que abandonar los salones de clases debido a que la comuna no estaba solvente con el pago de las becas, lo que también les ha impedido conocer sus notas. Yo nunca pude ver mis notas en la plataforma de la universidad. Esta situación viene desde el inicio que te dieron supuestamente la beca. Sí, desde el inicio, incluso he escuchado de algunos compañeros que han sido becados del año pasado, de que esos problemas se vienen desde que inició exactamente el periodo del alcalde que tenemos ahorita. La mala organización de los encargados del programa expone a los alumnos a no poder continuar con su carrera académica. Completamente, completamente me ha impedido seguir estudiando ya que no puedo ni matricularme normalmente pagando de mi propio pisto porque ellos no han pagado el ciclo pasado, o sea que de ninguna o de otra forma puedo seguir estudiando. ¿Estas becas ellos las pagan directamente a la universidad o supuestamente les hacían un reembolso a ustedes? Para la nacional es un reembolso que le hacen y seguramente no les han dado el pisto a ellos tampoco. Para nosotros es directamente a la universidad. El joven afectado asegura que para obtener la ayuda han tenido que participar en las actividades que la comuna ha realizado. Por ejemplo, ejecutar un censo sin importar el riesgo. El requisito que más siento yo que nos afectaron a los becados es de ir a censar a lugares muy lejanos exponiendo nuestra seguridad ya que solo nos dejaban un promotor y ahí iban los 20 alumnos solo con uno y a veces el promotor se quedaba atrás y los alumnos con tal de salir con las horas sociales se iban adelante exponiendo mayormente su seguridad. Desafortunadamente al no estar solvente con los pagos los estudiantes no pueden continuar recibiendo clases, aunque lo traten de hacer por sus propios medios, situación que podría estar afectando a decenas de alumnos de varias universidades, por lo que por medio de esta denuncia piden al alcalde cumplir con sus promesas. Yesmi Velázquez, TVO Noticias. Acompáñanos a una pausa comercial, regresamos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.